Arte en corto, cultura en movimiento. El músico italiano Luigi Nonno será recordado en el centenario de su nacimiento por el ensamble Cepro Music. El programa incluye algunas de sus obras más representativas y piezas de otros compositores. Viernes 22 de marzo, 19 horas, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los prejuicios y estereotipos en torno a lo femenino se exploran en el espectáculo coreográfico El Rostro, que presenta la compañía Bruja Danza en la dirección de Alejandra Ramírez como parte del ciclo Universos Femeninos. Funciones del 21 al 24 de marzo, Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Entre la luz, el cuerpo y múltiples imaginarios, la exposición Maritza López, de Viento y Materia, adentra al visitante al trabajo de estudio de la fotografía de desnudo que la autora ha realizado durante más de cuatro décadas. Una de sus facetas poco conocidas que exhibe el Museo de Arte Moderno. El arte de contar historias se celebra el Día Internacional de la Narración Oral cada 20 de marzo, con la finalidad de sensibilizar a nuevos públicos a la apreciación y el disfrute de la palabra hablada y de la literatura. Únete al festejo con las actividades que Limbal tiene preparadas. Pistache Teatro escenifica ciudad de redes, crónica de una caída, de Paola Izquierdo, proyecto teatral que muestra una ciudad en donde todo es posible y el acceso a la diversión no tiene límites. Funciones de martes a viernes, Teatro El Galeón, Abraham Oseransky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!